Sigue dándome na', dándome nada Can't keep up with your vibe Cause you're up and you're down Round and you're round, babe I cannot reach your mind Conta los días pa' volverte a ver Y tú ni sabes qué quieres hacer Cuando me vaya no voy a volver Sigue dándome na', dándome nada Dándome na', dándome nada Dándome na', dándome nada Cómo te arrimes si te voy a dar Me he puesto guapo pa' verte pasar No me preguntes, no quiero pensar No tengo tiempo, no me puedo casar Pero puedo quererte de nuevo Dejar todo el resto pa' luego Quedarme pa' ti, que más quieres de mí No dice al jugador o de juego Yo no me he inventado na', que va Sobrevivo en la ciudad Me la busco pa' ganar Dos monedas pa' gastar Una cama pa' dormir Un yate pa' vacilar Tú ya sabías Todo lo que había No me hagas cambiar Vida mía Yo te doy hasta que se haga de mí Yo te doy hasta que se haga de mí Sigue dándome na', dándome nada Can't keep up with your vibe Cause you're up and you're down Round and you're round, babe I cannot reach your mind Cuenta los días pa' volverte a ver Y tú ni sabes qué quieres hacer Cuando me vaya no vaya a volver Sigue dándome na', dándome nada Dándome na', dándome nada Dándome nada, dándome nada Dándome nada, dándome nada Yo no estoy para regalarte Ni tampoco para esperarte Ese dinero no te va a cuidar No te pido matrimonio, solo tu arte Cuando no estoy ahí Sé que preguntas por mí Y sé por qué eres así No, you're afraid of falling in too deep We could pretend like we've only done this for the fun of it Pero no te sorprendas si te enteras Que soy como tú, I mean Tú ya sabías, todo lo que había No me hagas cambiar vida mía Yo te doy hasta que se haga de mí Yo te doy hasta que se haga de mí Sigue dándome na', dándome nada Can't keep up with your vibe Up and you down, round and you round Baby, I cannot reach your mind Conta los días pa' volverte a ver Y tú ni sabes qué quieres hacer Cuando me vaya, no voy a volver Sigue dándome nada Dándome nada Dándome nada Sigue dándome nada Dándome nada Dándome nada No me hagas Dándome nada Dándome nada